bexy chávez está cada vez más cerca de prisión y su defensa quiere salvar la de la cárcel al mejor estilo de gainer alvarado es decir colaborando con la fiscalía entregando a las autoridades su pasaporte guinda por ejemplo como para decir que no va a fugar y el pasaporte azul diplomático que les dan a los congresistas no se sabe por qué tipo de razones porque no lo ha entregado en el caso del que fuera un psicólogo desconocido en la academia y la política roberto sánchez también está en plan colaboracionista pero este hablantín de izquierdas ha sido más audaz está haciendo lobby para evitar ser expectorado del congreso y colaborar con la justicia si es posible echando a la misma bexy chávez jajajaja qué tal lealtades